Hola, Juzmaníacos. Soy Jaime, el cantante de Melocos. Yo soy Gonzalo. Yo soy Manu. Yo soy Antonio. Yo soy André, de Melocos. Pues estábamos en la misma clase y un día vino el profesor de música. Oye, ¿quién sabe tocar algo? Que quiero hacer como un conjuntillo para la fiesta de fin de curso. Y salió el negro siempre dando toquecitos en la mesa y no sé qué. Pues yo toco la caja, Gonzalo. Pues yo intento tocar la guitarra. Y yo, pues yo canto en la ducha. Nos reunimos, al principio empezaron diez. Y nos fuimos quedando cada vez menos, cada vez menos, hasta quedarnos cuatro. Y después entró Manu. Y después ya conocimos a Antonio, por medio de un cartel. Fui la última incorporación y entré de casualidad, como quien dice. Con un típico cartel de Se Ofrece Bajista. Y ya entró Antonio y lo típico, se grabaron unas maquetillas. Íbamos siempre de unos de tres años con la maqueta en el bolsillo. Tuvimos la suerte de que íbamos muchos conciertos, no solo en Cádiz, donde nacimos, sino en Madrid, en Badajoz, en Sevilla. Me llamó una novia mía de Barcelona. Oye, te voy a pasar con una persona. Y digo yo, ¿con quién me pasa nada? Me dice, hola Jaime, soy Pepe Barroso. Y dijo, bueno, yo tengo una editorial, se llama Pepe Records, llevo un montón de artistas. Hasta que le pasó la maqueta. Y dos meses más tarde, pues estábamos en Madrid, en Sony, firmando un contrato, grabando el disco. Este primer disco lo hemos grabado con Alejo Stiebel, aquí en Madrid, en ASK Studio. Y el disco sale el 20 de febrero. Así que todos los que estáis escuchando esto del HUD, comprarlo, ¿eh? Pues el HUD, como ya sabéis, es una comunidad de artistas, de Latinoamérica, españoles, europeos, de todo. Un pedazo de página, la verdad. Yo he llevado todo el portal del HUD hasta ahora, que hemos firmado, y me ha parecido siempre un sitio para dar a conocer tu música genial. Yo lo veo muy importante para la gente que puede hacer sus temas en su casa y meterlos ahí, temas grabados en el ordenador, y hacerlos llegar a la gente sin que necesiten de una superproducción. Si podéis meteros en el HUD.com barra melocos, ahí podréis encontrar nuestras canciones, vídeos, making of del vídeo, fotos. Pues el videoclip nos lo pasamos como mamones. Lo pasamos de categoría, la verdad, una chatismo mona. Y, no sé, un rollo muy chulo entre la gente de producción, realización y nosotros. Refleja bastante bien lo que el grupo dice y sobre todo el rollo de la fiesta, de la lavandería, un poco de rollo de alegría, ¿sabes? De fiesta y mujeres, muchas mujeres, y que salgan pocos hombres más que nosotros. Pues yo más o menos me inicié con música extranjera, en plan los Beatles, Oasis, que me encantaban. Pero ya cuando conocí a estos chavales, mis melocos, pues me fueron como introduciendo un poco más lo que era la música española. Y ahora mismo los secretos, perezas, me flipan. Todo lo que he aprendido es gracias a un batería americano que se llama Dave Wekel. Fue batería de Chic Corea, tiene una banda propia de jazz que es impresionante. Gracias a él, sé algo de batería, la verdad. Gracias a él, sé algo de batería, la verdad. Y a mirarla con fiel lactar, cada cuento perdido sin fin, ¿de quién más da vivir que soñar? ¿de quién más da vivir que soñar? Cada golpe, cada beso, cada iba que muere por ti, cada caricia, cada sueño, todo lo que no llegue a decir. Cada vuelta que da la novia, cada año la misma historia, tantas veces que te perseguí, tantos versos que no escribí, cada parada imaginada, cada cuento mundo entero, cada carta que de fin, ¿de quién más da vivir que soñar? ¿de quién más da vivir que soñar? ¿de quién más da vivir que soñar? Cada golpe, cada beso, cada grima que muere por ti, cada caricia, cada sueño, todo lo que no llegue a decir. Cada ilusión, cada fiesto, cada nota que me une a ti, cada recuerdo, cada llamada, todo lo que no llegue a decir. ¿de quién más da vivir que soñar? Eso es. 只os tenemos que soñar. ¿De quién más dañar? ¿De quién más dañar? Cada golpe, cada beso, cada lleno que muere por ti, cada caricia, cada sueño, todo lo que no llegue a decir. No, 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 no No, no, nada, nada